¡Felicidades! ¡Dios, hermanos! ¡Oh, qué bien! ¡No, yo no! ¡No, yo no! ¡Nos logramos el plan a Charleon, por tu culpa! ¡Pues nada como la guardia y otro! No, 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 va a hacer nada y no, no, no No la dejas pa' el último cuando esta más cansadita dices ¡Claro! ¡Que tú me lo manejas! ¡Jaja! ¡Hasta a un rato, lo! ¡Jaja! 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 ¡No me van a parar! ¡Era mentira, parias, Lúl! ¡Claro! ¡Ahí están con mis juguetitos! ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo llaman ustedes? Este, no sé. ¿No están? ¡Ah, qué mierda! ¡Borras ustedes! ¡Oh, Diego y tu Pokémon! ¡Oh, Diego y tu Pokémon! ¡Oh, Diego y tu Pokémon! ¡Es tu Pokémon! Y no sé si, igual. ¡Ellущito, mira lo que lo encontré de cholo! No andando, ¿no es el monstruo? Te quiero ver! ¿De qué? Tu miras de mí. ¡Borre carabς! ¡No te hayan sacado! Cont微ando mi casaco,이� rapidito. ¡oye york vio por la corriente! Si os van a entrar en un tren, se va a entrar por el tote. A que me has enterrado... Igual las entradas... Aaaaaaaah... ¡Muera, un hombre! ¡Me dio risa! Se le viene de mi, hermano. Si, yo... Así, pero según nos viene caer... Vienen. ¿Si o алá? Si, vienen. ¿Mas grandes es esto o más grandes allá? Si, más grandes. A ver, oye, ¿qué te tocó? Tienes mío está con un barro y todo este sándate, carlos, sándate. Olvínese. Corro tú, tú corre. Claro, está que estamos... Oh, pues te enfilas, pero te enfilas. ¿Cómo vas, mamá? O llámale, o llámale, o llámale. Y yo duermo a tu salir. ¿Cómo vas? Qué bueno. No tiene la base. Es un arma caliente. No, no. Debe ser como Rosalía, así mixto, si no mixto. Oye, pero también, base y... Sí, pero, a los juegos de Perchica también. ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!